Bienvenido Verano Ultra 2013 por Ultra Televisión Hey que tal amigos, nosotros somos el escuadrón de Ultra Televisión y nos encontramos en Granja Zabaleta Ya todos los niños están listos y preparados para comenzar su curso de verano La verdad es que está padrísimo aquí, vénganse, lándense con todos los niños, con la familia Vamos a ver que nos depara este recorrido que está padrísimo Acompañemos porque va a estar super divertido Vamos a ver Bueno, nosotros aquí seguimos con la pediatra, ¿cuál es su nombre? Claudia Cocido Muy bien, y estamos viendo aquí los cursos de verano, ¿qué nos puede decir acerca de? Bueno, nuestro curso de verano es una opción para los niños, es una opción diferente de entretenimiento y de aprendizaje, en la que los niños pueden convivir un poco con la naturaleza, con las actividades propias de una granja la convivencia y la interacción directa con los animales y pues tienen un aprendizaje diferente a través del juego y de la diversión Tenemos varias actividades, les llamamos algunas actividades granjeras en las que ordeñan a la vaca, elaboran algunos alimentos como quesos, tortillas, ellos montan a caballo también todos los días Es una de las actividades que más les gusta y que les estimula, ¿no? Estimula muchísimo Tenemos actividades a través de juego y bueno, son varias actividades las que hacen Bueno, a ver, platíqueme, ¿es la primera vez que se abre este curso? No, es el sexto año que estamos llevando a cabo este curso Ha ido creciendo poco a poco y se ha ido dando a conocer como una opción diferente en cuanto a cursos de verano Quiero saber los horarios y a ver desde cuándo hasta cuándo va a ser el curso Claro que sí, nosotros iniciamos el 8 de julio y terminamos el 2 de agosto Este año fueron 4 semanas, empezamos, el horario es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde El costo es de 700 pesos por semana, les incluye pues todas las actividades que ya comentamos Una playera, un seguro contra accidentes y pues todos los materiales y actividades que hacemos Claro que sí, para nosotros es la mejor opción que tienen los peques para divertirse y para aprender algo diferente Algo a lo que ya no estamos acostumbrados, yo los invito a que vengan, a que vengan a divertirse A conocer algo diferente y a pasársela muy bien A ver, cuénteme, yo quiero saber cómo es que se ordeña la vaca La ordeña de la vaca es, bueno, primero hay que lavar muy bien la ubre Y después hay que apretar los dedos de arriba y ya apretar hacia abajo Para que no se escape la leche hacia arriba, sino que sale Muy bien, ¿eso lo hacen todos los días? Todos los días, en la mañana y en la tarde Y ya, por aquí estamos viendo la leche que ya salió Ajá, sí, ahí está ¿Como cuánto saca más o menos? Ahorita son 10 litros más o menos Uy, es muchísimo, ¿verdad? Y sí pueden dar hasta 35 litros por día Wow, Grace, ¿qué tal? ¿Saca 10? 20, más o menos al día Pues aquí ya vimos a nuestro compañero que también estaba ordeñando la vaca Yo quiero saber qué tal le fue Bien, 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 con práctica va a poderlo ¿Como cuántos litros sacó? Como 10 ml 10 mililitros Muy bien, y pues yo quiero que por último les recomiendo a todos que vengan a ordeñar una vaca Claro que sí, es una experiencia muy bonita Aquí con Grace Con Grace, con Grace Saluditos Sí Chicos, dentro de la televisión estamos aquí con Estela Que nos va a contar un poco acerca de cómo les dan de comer a los becerritos Y todo esto que la verdad está súper lindo Cuéntanos un poquito Bueno, los niños agarran la mamila para poder alimentar a los becerritos que tienen 8 días de haber nacido Estos pequeñitos se alimentan por medio de mamila porque se destetan a los 2 días Este, para que puedan ocupar la leche de la vaca Y ellos se alimentan a través de ella pero por medio de una mamila Y los niños pues se divierten al alimentar a los becerritos con la leche materna de la vaca Y cuéntanos, ¿cómo es la experiencia con los niños y aparte con los animales? Ah, pues a los niños les fascina estar con el contacto con los animales porque muchas veces ya ahorita ya más que nada juegan con la tablet, con el iPod y todos esos materiales nuevos, la tecnología, ¿no? Entonces ahorita es la sensación para ellos manejar los animalitos, los conejos, los cuyos, el cuidado de los animales Además que pues están en espacios libres en donde se pueden divertir, jugar Y pues son recreaciones que ya realmente en casa no lo tenemos Por el mismo del espacio ya no hay ese tipo de juegos, ¿no? Casi siempre se van con la tecnología y pues ya no pueden Ya no son actividades significativas para ellos Creo que es más significativo estar con la naturaleza y los animalitos, ¿no? Por supuesto y qué mejor que pasarnos el rato con los animalitos, ¿no? Convivencia Bueno, continuamos Bienvenido Verano Ultra 2013 Por Ultra Televisión